¡Ángel Canales! 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 ¡Vamos! 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 ¡Santoja, Saraguay, Santoja! Muchas gracias, muchas gracias por ese gran recibimiento que nos han dado hoy. Muchas gracias. Vamos a hacer todos los números que ustedes están oyendo en la radio y muchos favoritos de ustedes. Todo eso viene con paciencia y tranquilidad, uno detrás del otro, no lo podemos hacer todos a la misma vez, ¿verdad que no? Bueno, su permiso un momentito, ¿ok? ¡Vamos! 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 ¡Fuera! Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos. 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 Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos a huarachar. Vengan todos a huarachar. Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos a huarachar. Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos a huarachar. Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos a huarachar. Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos. Vengan todos a huarachar. Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos. Vengan todos a huarachar, pero que vengan todos. Esa melodía Yo voy a bajar un poquito de la música Para que ustedes se vean haciendo coro Ya que se acabó el timulto Vamos a bajar ¿Cómo tú dices ese coro? A ver si está en claro Ahora Dime perito Esa 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 Pero que tipo Sin igual Dime perito Si pa' eso fuma Se mete, se mete, se mete Cigarro de los pinos Y enseguida Oye empieza y corantina Dime perito Ay que dímelo Pa' eso fuma Perico tú sabes que Doctor la ti te ha dicho A que los cigarrillos a ti te marean Dime perito Ay que no lo oigo Si pa' eso fuma Pero que mira pa' buscar a este enemistad Pero que dime Si pa' eso fuma Dime perito Ahora Si pa' eso fuma Ay pero que Perico ma' coña Pero que mira pero tipo Sin igual Dime perito Pero que dímelo Pa' eso fuma Perico, perico, perico Dime si pa' eso Tú fuma Para buscarte En el mincay Perico, perico, perico Esa melodía Pa' eso fuma Oye pero que ya parece Es un puente roto Pa' eso fuma Pero que mira que ya Nadie a ti te puede pasar Pa' eso fuma Tompa, papo Esa melodía Esa melodía Es que tú bailas Pa' eso fuma No te metas cigarros De los pinos Si no lo puedes Contra' eso fuma Ay pero perico Perico ma' coña Es que dímelo Pa' eso fuma Ay pero que dime Dime si Ni pa' eso Tú fuma Pa' eso fuma Tompa, papo Esa melodía Pa' eso fuma Perico, perico Perico ma' coña Pa' eso fuma Pa' eso fuma Perico, perico, perico Perico, perico, perico Pa' eso fuma Pero que va a buscarte Nevitade Pa' eso fuma Pa' eso fuma Esa melodía Es que tú bailas Pa' eso fuma Vas a caer Vas a caer En la bomba fría Algún día Pa' eso fuma Perico 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 Perico, perico Perico, perico 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 muy famoso en todo Latinoamérica y llevado por título Bomba Carambomba 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 Bomba caram, bomba caram Bomba caram, bomba caram Bomba caram, bomba caram Cuando una mujer te diga Ay papito te quiero tanto Ay créele cabrón Que no te está vacilando Bomba caram, bomba Bomba caram, bomba caram Bomba caram, bomba caram Y Rosa me dijo a mí Que no se corta con tijera Hay todos listos materiales Que se te parezca el de la Bomba caram, bomba caram Ay pero que mira a Juan No saco mi ritmo con la Bomba caram, bomba caram Pero que chévere en el medio del talón Bomba caram, bomba caram Así le decía a la negra Rosa Bomba caram, bomba caram Oye pero que mira al negro Tenislado Bomba caram, bomba caram Ay pero que mira que con Su traje blanco Bomba caram, bomba caram Ay pero mira que la bomba Se pone a gozar Bomba caram, bomba caram Ay pero también se metió María Teresa Bomba caram, bomba caram Y empezaron la bomba A bailar a la punta del pie Bomba caram, bomba caram Ay pero que mira como baila Mi rica bomba Bomba caram, bomba caram Compa caram, bomba caram Y en el negru esta linda En la negra Rosa Bomba caram, bomba caram Bomba caram but Pero que caram Bomba la bomba Y bollito lindo A un bollito lindo Bomba caram, bomba caram Pero que mira pa si Se traje con ¡Gracias! 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 Yo también sé, yo tengo pelo, esto es una peluca, bro. Yo tengo pelo, mucho pelo. ¿Ustedes saben dónde? En todo mi cuerpo, digo. Yo voy a ver el sobaco, entonces. A la parte de los pies. Yo no me lo que le preguntarle a Jesús, ¿verdad, Jesús? Jesús está igual que yo. Pero Jesús es natural, el mío yo... Yo me lo... No, de verdad, yo esto es una... ¿Me la quito? ¿Ustedes quieren ver el pelo mío? No, no sé. El pelo mío se lo preste yo a este. Este es el pelo. No, de verdad, yo lo digo yo a ti, al lado. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. Pasa la vida y eso pasa. Va dejando huella. Hay que admitirlo, es la realidad Nadie escapa de ella Cuántos tuvieron ratos de angustia Y hoy están viviendo mejor Cuántos tuvieron ratos de angustia Y hoy están sufriendo esta humildad En ganas de sorpresa Hoy en felicidad O mañana en tristeza Tiene su propia leyenda Vendida por el tiempo Que las aplica al pasar y a tu vez Cuando se llegue el momento Que las aplica al pasar y a tu vez Cuando se llegue el momento En ganas de sorpresa Hoy en felicidad O mañana en tristeza Hay dos caminos Es con el que es lo que siempre ha brindado Cinco que es el enquimbocando Ay, yo sí que te vaya bien Es la vida Una sorpresa Pero que sí, señor Hoy en felicidad Hoy en felicidad O mañana en tristeza La vida brinda alegría Y dolor es por doquier Según te importes con ella Así te aplicará la ley Es la vida Es la vida Ay, la vida es Una caja de sorpresa Hoy en felicidad Hoy en felicidad Hoy en felicidad O mañana en tristeza Hoy en felicidad O mañana en tristeza La vida es como un roto Y de eso yo no tengo dudas El que la sepa brincar Hacerle y hacerle menos Y en felicidad Y en felicidad ¡Gracias! 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 Compró una cerveza para tirarla, tienen chavos de vicio. Se está botando los chavos. 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 Gracias por ver el video. 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 Y esperamos que en un futuro muy cercano estemos juntos otra vez. Han sido ustedes muy amables. Me vuelve loco. Muy amables por su atención prestado. Anaíso. No, 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 no. ¡Vamos a ver el video. ¡Vamos a ver el video. Gracias por ver el video.